Ahsoka es uno de esos shows en la pantalla chica que nos recuerdan que Star Wars ya no es tanto una franquicia para la gran pantalla como lo es más para el gran sustituto de la televisión, el streaming, y supongo que es el paso natural, con todos los cambios que estamos viviendo. El hecho es que, al igual que mucho de lo que sale últimamente de Disney y de Lucasfilm, Ahsoka viene con curiosas controversias de las que quiero hablar, porque además hay varias lecciones aquí que aprender. Vamos, incluso hay fans enojados con un aparente exceso de gris y una gran falta de colores vivos. Pero antes de eso, te pido por favor veas el video hasta el final para evitar malentendidos y conclusiones apresuradas. En este video, primero mostraré las opiniones de diversos sectores, incluyendo a los medios y a los fans. Y por último, daré mi propia opinión y mis propias conclusiones. Gracias. Parte 1. Ahsoka según los medios El 22 de agosto, hace exactamente una semana, Squire sacó un artículo llamado Ahsoka propone una silenciosa revolución feminista en Star Wars. Este artículo fue escrito por Rafael Galán, quien básicamente dice que Ahsoka es un referente necesario para una nueva generación de mujeres. Y es que, según los medios Wok, la capacidad de abstracción, aislar las propiedades y funciones de los personajes, de sus características físicas y las mujeres de la audiencia, no son cosas que se lleven muy bien. Como ya sabemos, el medio Squire está bastante comprometido con las ideas progresistas y el feminismo. Y para ellos, no para mí, femenino, mujer y feminismo son prácticamente lo mismo. Alisa Sparaz escribe lo siguiente. Ahsoka me enseñó sobre el poder femenino y cómo perder mi religión. Esto porque Ahsoka es mujer. Obviamente no es humana, pero es mujer. Allí sí hubo algo de abstracción. Y abandonó la orden Jedi, que en Star Wars es una orden religiosa. Aunque ella lo hace sin abandonar los principios de la religión, puesto que no termina al otro lado de la fuerza. La revista Stylist dice que Ahsoka es un giro feminista en la franquicia de ciencia ficción. Y este de Good Morning America me encanta. Ahsoka es un retrato provocativo de una sororidad que se enfrenta a un patriarcado que se desvanece. Creo que esto es suficiente para ver que para los medios, femenino y feminismo son lo mismo. Ellos están celebrando lo que les parece una ofrenda a su ideología favorita. Pero, ¿están en lo cierto? ¿Es Ahsoka todo eso que los medios dicen? Aunque puede que sea temprano para decirlo con solo tres capítulos, intentaremos responderlo más adelante. Parte 2. Ahsoka según los youtubers. Nerdrotic o Gary, uno de los canales sobre friquismo más vistos de la plataforma, dice que la serie es una colección de mujeres actuando como hombres, mientras los pocos hombres que salen son avergonzados en pantalla. Según Gary, el único hombre que medio se salva del ridículo es Violent Skull, interpretado por el difunto Ray Stevenson. Critical Dinker, otro canal muy visto en YouTube, dice que Ahsoka es un desfile de mujeres estoicas que no están dispuestas a mostrar sentimientos, personalidad o carisma. Mientras que un poquito más cerca de nosotros, Pablo Arcadia básicamente dice que la serie es una colección de empoderamiento femenino en el que ya se sabe que la joven villana, solo por ser mujer, se pasará al lado de los buenos. Y este tipo de observaciones por parte de los youtubers nos lleva a lo que dicen algunos sectores del fandom. Parte 3. Ahsoka según parte del fandom. Ante videos como los ya mencionados, un sector no pequeño del fandom en las redes sociales sacaron a relucir el mayor argumento por el que estos youtubers no pueden hablar de los primeros capítulos de Ahsoka. Y ese gran argumento no es otro que, si no viste las crónicas Jedi temporada 1, la guerra de los clones temporadas 1, 2, 3, 5 y 7, no sé por qué las 6 no la cuentan, Rebels temporada 2, un capítulo de Boba Fett y un capítulo del Mandalorian, entonces no puedes opinar sobre estos dos capítulos de la serie. ¿Y esto por qué? Se preguntarán. Pues porque sin hacer toda esa tarea, no seremos capaces de llenar los espacios en blanco como hacemos con cualquier serie o película, y jamás entenderemos que un mapa con forma de orbe es el McGuffin que hace avanzar la trama mientras los héroes y los villanos compiten por llegar antes al paradero de sus respectivos aliados exiliados. Por cierto, esto lo entendí sin ver todas esas series y todas esas temporadas, así que para este tipo de fans seguramente soy un genio super dotado por la fuerza o algo así. Por otro lado, Simon Peck, uno de los actores de las secuelas, dice que el fandom de Star Wars es el más tóxico en este momento. Sin embargo, puede que sea cierto que muchos se hayan tomado esta franquicia como si de un canon religioso se tratase. Esto a pesar de que de hecho, el canon actual es de narración dual, siguiendo dos continuidades. Esto porque el canon principal no ignora por completo otras historias del universo expandido, y cuando quiere, toma personajes y elementos de aquí y de allá y los anexa al canon con un giro distinto. Por su parte, Catherine Kennedy dice que la fuerza es femenina y que Star Wars necesita un balance en sus protagónicos. Es decir que, si en el universo y en las galaxias hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres, asimismo deberían estar distribuidos los protagónicos. Pero bien, quiero responder a cada una de las partes ya mencionadas, empezando por mi respuesta al argumento de los medios. Respuesta 1. Femenino vs. Feminismo. El argumento de los medios básicamente se resume en que, siempre que haya mujeres al frente, hay feminismo. Es decir, ideología. Esto no lo dicen los medios conservadores, lo dicen los medios que apoyan la ideología. Así que en este caso, no es válido decir que los conservadores ven feminismo en todas partes, pues estamos hablando de lo que dicen los medios woke, los medios progresistas. Por lo que podemos deducir que, desde su punto de vista, la ideología busca poner a la mujer siempre al frente. Pero, ¿significa realmente que mujeres al frente es lo mismo que la ideología? Evidentemente no. El hecho de que Ahsoka o cualquier otra serie tenga como protagonistas a puras mujeres, no hace que la serie promueva la ideología. Tampoco el hecho de que esos personajes sean fuertes, hábiles y sobresalientes. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué los medios tienden a hacer esta relación con Ahsoka? Pues ellos tienen sus motivos, empezando por las propias tendencias de Disney, Lucasfilm y Kathleen Kennedy. Además de que Hollywood y el estado de California han demostrado un compromiso simbólico y económico con las ideologías identitarias y la interseccionalidad. Inclusive, el año pasado se anunció que la serie de Star Wars Skeleton Crew fue elegida para beneficiarse de los créditos fiscales. Y más allá de lo que pueda dar el estado, muchos financiistas exigen representación ideológica, además de porcentajes identitarios, mientras juegan con el dinero de la bolsa. Ahora bien, ¿es posible saber si Ahsoka promueve el feminismo con tan solo dos o tres capítulos? Bien, en este caso particular puede que sea algo difícil, ya que las acciones en sí mismas y los diálogos de los personajes principales no nos dan muchas pistas sobre este aspecto. De hecho, una muy pero muy pequeña pista sobre este tema puede ser una canción. ¿En serio? Más o menos sí. Y es que cuando el personaje de Sabine es introducido, se nos muestra como alguien rebelde que hace tonterías y que se cree cool por desobedecer y por desafiar a sus autoridades. En esa escena, para mis gustos algo cringe y sin sentido, suena una canción interpretada por Sarah Tuxin, quien es la vocalista de una banda abiertamente feminista llamada Illuminati Hotis. Más allá de eso, cualquier análisis podría recaer sobre el modo en que se trata a los personajes masculinos. Algo curioso es que a gran parte del fandom le da igual que los medios hagan esta relación entre feminismo y su amada serie, y está genial. Muchos de esos fans están de acuerdo con esas ideologías. La cosa rara se da cuando es tan fácil tolerar a los medios cuando dicen esto, pero demuestran su enojo grupal cuando los youtubers dicen exactamente lo mismo. Ay, los medios dijeron que mi serie es feminista, qué bien. Como yo soy feminista y me gusta la serie, es genial, lo amo. ¿Qué? ¿Los youtubers están diciendo que hay feminismo en la serie? ¿Cómo es posible? Esto es un insulto. No deberían tener libertad de expresión. Ay, mira, otro medio dice que la serie es feminista, qué genial. Lo que yo sí puedo notar es que los personajes femeninos son hermosos. Las actrices elegidas son bellísimas y talentosas. El gran problema está en que es mucho talento desperdiciado. Literalmente hay más caminadera y concurso de miradas que emociones. Y las historias en este formato deben apelar más a las emociones por medio de conflictos internos y externos y el carisma o profundidad de los personajes. Pero, en conclusión, no existe tal fórmula que nos diga que mujeres protagonistas es sinónimo de feminismo. Respuesta 2. Empoderamiento femenino. A diferencia de los medios, los youtubers hablan más de empoderamiento que de feminismo. Y en este caso, se podría decir que la forma en que se aborda la historia, en que se desarrolla y en que la cámara cubre los acontecimientos, ciertamente viene con una tendencia a destacar las habilidades de los personajes femeninos. Y sí, ya sabemos que la serie se llama Ahsoka y que por ende Ahsoka se debe lucir. Nadie está diciendo que hay algún problema con eso. El asunto es que los productores han dicho que debe haber un equilibrio de género en el espacio y en la fuerza. Sin embargo, parece que esto no está pensado para cada próxima serie. Dicho de otro modo, este equilibrio de género no es 50 y 50 dentro de cada serie, sino un equilibrio de protagónicos tomando en cuenta todos los protagónicos masculinos del pasado. Y otra vez, el acto en sí mismo no es problemático. ¿Cuál sería el inconveniente entonces? Seguramente lo que hay detrás de estas decisiones. Pues mayormente, las ideas detrás de este tipo de movidas tienen que ver con reivindicaciones e incluso venganzas, basándose principalmente en narrativas alteradas sobre la realidad. ¿Recuerdas cuando Jennifer Lawrence dijo que Cagnes fue la primera protagonista de acción? Sí, luego se arrepintió de haber dicho eso. Pero esa es la narrativa recurrente en Hollywood. Están obsesionados con los titulares que digan que por fin sale el primer esto y el primer lo otro, girando en torno a lo que ellos creen que son identidades. Justamente lo que ven los youtubers. Ellos notan el patrón e intuyen que en un Hollywood tan politizado, en un Disney tan ideologizado y en un Lucasfilm tan recurrente, mucho de lo que sucede no es fortuito. Una reacción con la que muchos fans no están contentos. Respuesta 3. El problema de tener que hacer tareas. Efectivamente, muchos fans repiten como principal argumento que debes cumplir requisitos previos para poder hablar de Ahsoka. Este mismo video que tú estás viendo fue criticado antes de ser escrito. Alguien me dijo lo siguiente. Aquí viene otro video de alguien que en su vida ha sido fan de Star Wars, siendo este uno de esos requisitos. Luego dice que jamás ha visto Clone Wars o Rebels. ¿Adivinaste? El requisito más repetido como si de un mantra se tratase. ¿Pero es cierto que hace falta todo eso? ¿Por qué sería necesario e incluso obligatorio o algo así? Rosario Dusan, que es la protagonista de Ahsoka, dice que Ahsoka es un show fácil de digerir para los recién llegados. Según la protagonista, no necesitas todos esos cursos para entender lo que sucede en la serie. Y es cierto, la gente puede ver a Ahsoka sin todas esas tareas y la serie no te excluye como nuevo espectador. Sería un completo desacierto que la serie venga con todas esas instrucciones. Yo busqué a ver si Disney Plus exigía todo eso y no, no lo hace. Tampoco debe hacerlo si no es realmente necesario. Sin contar que es un requisito extra de dinero y de tiempo. Eres libre de ver todo lo relacionado con Star Wars, pero no es obligatorio ni necesario. Eso además sería añadir complejidad y confusión que a algunos lleva a la pérdida del interés. Y añadido a eso, como fan, en realidad estás hablando mal de la serie, puesto que estás comunicando que la serie depende de productos externos para funcionar o para entenderse. Y eso no es positivo. Y lo es menos si uno de esos otros medios contiene fallas o divergencias notables. Lo que incluye, por supuesto, que varios personajes que aparecen en otros medios no van a aparecer en tu serie. Y eso puede crear frustración. Casi tanta como la que crea la sobrecarga de información a causa de la acumulación de detalles y de referencias cruzadas. Es más, muchas veces esta interconexión narrativa puede dar a luz a más preguntas que respuestas. Así como puede generar insatisfacción debido a la incapacidad de la obra para mantenerse independiente. Pero por ahora, este no es el caso de Ahsoka. Pues como dice Rosario Dawson, no hace falta hacer todas estas tareas para seguirle el hilo. En resumen, este tipo de fans lamentablemente no tiene claro cómo refutar a los medios o a los youtubers sin tener que caer en el círculo vicioso del pedigree. ¡Suscríbete al canal!